Damas y caballeros, amigos de Titulares y Más, estamos de gala, estamos súper emocionados y contentos de tener aquí en el estudio al famosísimo trofeo que será entregado este verano en Francia, la Copa Mundial Femenina, ya llegó aquí a Telemundo, aplausos. Aquí está la que todos quieren, aquí está la más deseada de todas este verano. Va a ser un torneo muy disputado, pero sólo una capitana levantará este trofeo, Miguel, además es una luminaria este trofeo, va a tener un recorrido por 24 ciudades y va a andar tirando rostro, como decimos. Diseñado por Zaguaya y por Moroni, mide 18 pulgadas y pesa 10 libras, algo así como 4.5 kilos. Exactamente, fue diseñado en Milán, la verdad que está muy bonito, tiene grabado el nombre, o sea, es una belleza literalmente por donde le vienes a esta Copa del Mundo que está a nada de ser otorgada en el verano. Y ha sido una buena idea de la FIFA llevar el trofeo a acercar a las federaciones participantes en la Copa del Mundo. De aquí vuela a Asia y luego a Europa para llegar a su destino final, Francia. Y de ahí, bueno, pues a las manos de las campeones. De hecho, este trofeo está hecho de bronce dorado con aluminio pulido, tiene granito verde, tiene una altura de 47 centímetros para los que manejan los centímetros, ¿no? Y otros las pulgadas. 18 pulgadas. 18 pulgadas. Un cadiñas. Y 10 libras. Oye, las 10 libras, no pesan, no es que pese 10 libras, el peso de tener esto en las manos es enorme, es gigantesco. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.